Manten lo real Como artist y persona en cada verso El sol se esconde tal vez Mañana nos veremos Eso espero Él me conoce de día La luna tiene una visión distinta De lo que es mi vida No tengo envidia Si un lugar para pensar Que va mal Que es lo que hay Y que hay que mejorar Va No queda más Vamos para adelante Mi familia y mi mensil Mi linea de dictadores de poesía RAP en mis días Tan casual como tú Cuando no me conocías Vía lo lejos y sé que Falta camino Tengo lo que necesito Lo que no voy y persigo Ven conmigo I feel good No sé si por insulto Por costumbre o por capricho Lucha La vida es el conjunto De momentos Y de momento a full Ya no es un sueño También suelo imaginar Recreo pensamientos Los parto de lo simple Como un niño contento No me lío Hago lo mío Ajá No te critico Un saludo a los haters Me despido Los omito Mi tiempo es para los míos Yo hice como B.I.G. Entre el ego y ser sencillo Movimiento con el alma Aunque esté manchada Por bocas y caras falsas Que solo buscan ventaja Bye bye Yo lo hago de corazón Que si represento vieja O nueva generación Es mi rap Que más da lo que sea Le satisfecho con lo que hago Mientras disfruto el sample Habría que Entrar en mi movie Y entenderlo Personalidad de Tony Stark Hombre de hierro Detrás de la armadura Hay una persona Soy la sombra del poeta En busca de la gran obra Mantén lo real Y la vida de mi castilla Yo lo que me vea Yo lo que me vea Yo sé que yo soy un escuadr Mantén lo real Yo soy un chico común Vida normal y eso creía ¿Sabes? Yo no me veía No, me lo proponía Hice un día sesión Mi yuna interna Y despejo mi cielo Fácil porque Eric quiso ver nacer A Erox Se ve irónico El presentecito Toma en cuenta el pasado DDP Squad ¿Quién se lo hubiera imaginado? Un estilo odiado Vestir algo y no rapero Colores llamativos En mis audis algo fresco Cresco, me enriquezco De tres como Kobe en sexto Aunque me gusta más el soccer Para ser honesto Disfrutar Soy un crack Quizá narcisista Pero nunca olvido con quienes crees Y familia Chicas escuchar Tengo un compromiso Amo a mi princesa Diario aporto ese castillo No quiero una aventura Tendré un millón con ella Rayo de sol en mis días Veintiuno Estrellas Tengo dos en el cielo Me formé por sus valores Lo siento ser que ejemplo y fuerza Hago honores A ustedes mis cercanos Lo soy todo de verdad Como de un perlín cibro Hermanos antes que nada Me gusta apartar mi vida Personal de las movidas No me gustan los problemas Pero puños van arriba Críticas Por la escuela que me respalda Mis oídos en Barna Pero México es mi casa ¿Qué pasa? Sigue sonando fresh Ya van tres E2HSR Represente A solas por necesidad DDP squad Porque de eso va mi rap ERO Es lo que hay Y a los mandos links También al VIP Lo aconseja Tu enferme enseñado a no rendir Me lo dedico a mí A mi familia y a ti Siempre me he sido fiel Y por eso suena así Y por eso suena así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!